Vieron las participantes de la segunda competencia del programa, rápidamente Pregonera con velocidad se va a la punta, ataca Rosemont hacia el segundo lugar. Hillary corre en el tercero, en el cuarto Money Flower, en el quinto Newmarket y se está quedando en el último 400. Uno de lugar viene avanzando Hillary con Rosemont, luego a unos 12 cuerpos, en el cuarto lugar viene atacando Money Flower, Newmarket quedó quinta y anda la abuela Gladys en el último lugar. Pregonera, la número 5 está dominando la situación, llegó a Rosemont, pasó al segundo Hillary, quedó en el tercero, en el cuarto Money Flower cuando se avecinan a la última curva y esta llegó a ser difícil de derrotar. Es más, ya les dijo adiós la número 5 Pregonera, galopando la pupila de Juan Carlos Ávila, 44-4 en 800 metros. Está llegó a correr Pregonera, en el segundo Rosemont, avanza Newmarket por la parte exterior para el tercero. Hasta 20 cuerpos le sacó Pregonera, la número 5 en la segunda competencia del programa, 68-2, los 1200 ganó Pregonera. Segunda Newmarket, tercera llegó Rosemont, en el cuarto el 7 Money Flower, quinta Hillary y en el último lugar la abuela Gladys.